¡Gracias por ver el video! Y el caballo viene haciendo una campaña magistral con ellos, entró segundo, ganamos, volvió a entrar segundo, otro día perdemos una carrera y no tuvo un desarrollo muy bueno y hoy cedió un grupo uno, una carrera bastante importante y la verdad que están todos de felicidad en la serie y toda la equipo de Rupi. Julio, ¿cuándo se sintió ganador? Sí, la verdad la mitad del codo, lo venía muy fácil el caballo y como él lo conoce, la verdad no tenía ninguna duda en ese momento de que iba a definir la carrera. El caballo sabemos lo que es y lo que dice él ya sobran las palabras, la verdad que es un caballo excepcional. ¿Qué decir del astro, no? Y el manejo. ¿Cómo? ¿Qué decir del astro, no? No, eso es indudable. Ni instrucciones se le da, él lo sube y le haga lo que usted quiera. Más que eso, no, la verdad muy bien, muy bien. No hay palabras. Felicitaciones Jorge a ambos, entonces a disfrutar de esta victoria. Bueno, gracias, un abrazo. Marcador oficial de la novena carrera, gran premio San Isidro, grupo 1 en escala internacional, 1º 4, Rupi, 2º 7, Don Valiente, 3º 10, San Lívinus, 4º 9, Riñamapú, 5º 11, Ñuquiler. Llevó la victoria al competidor número 4, el jockey Jorge Ricardo. Gracias. ¡Largaron el gran premio San Isidro! Salen muy agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista, el competidor número 7, Don Valiente. Ganando terreno a cuerpo y medio lo hace, el 8, Incásico, viene ganando terreno por dentro, el 4, Rupi. Más atrás se viene desempeñando y ganando terreno por el lado exterior de la pista, el número 9, Riñamapú, va a buscar los puestos vanguardias. Este viene presidiendo al número 10, San Lívinus, más atrás se viene desempeñando y por el lado exterior de la pista, en busca de los puestos vanguardias. El número 11, Ñuquiler, los competidores abandonaron ya el opuesto. En la señal indicatoria de los 900 metros lo viene haciendo siempre el número 7, Don Valiente, la delantera, controlado por el 8, Incásico. Se vienen rimando los punteros, el número 4, Rupi, de abierto, lo hace el número 9, Riñamapú, más abierto, se viene desempeñando el número 10, San Lívinus, van a buscar los puestos vanguardias, por dentro, corre el número 3, Maruco Plus, que viene ganando terreno. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha a la delantera, por dentro lo viene haciendo el número 7, Don Valiente, con ventaja sobre el 8, Incásico, gana terreno el 4, Rupi, más atrás se viene desempeñando, ganando terreno rápidamente. Por dentro 3, Maruco Plus, vamos a buscar los puestos vanguardias, ha abierto el 10, San Lívinus, que viene ganando terreno por el 6, la pista corre el 6, Fuego y Hierro, descuenta los competidores, los últimos 150 metros de carrera, viene dominando la carrera, el competidor número 4, Rupi, le va tirando ventaja a los 7, Don Valiente, descuenta ya, los últimos 50 metros de carrera, lo está haciendo por el 8, la pista Rupi, de la delantera, seguido por Don Valiente, poco metro para el disco, se pone el 4, Rupi, cada ventaja sobre el 7, Don Valiente, el 10, San Lívinus, y cruzaron el disco.